No haré que te arrepientas, Gumus. Te prometo que no haré que te arrepientas. Lo sé. ¿Gumus? ¿Algo anda mal? No, solo no puedo dormir. Ven aquí, cariño. Ven aquí. Te noto feliz. Estoy tan entusiasmada que ya ni siquiera tengo sueño. Mehmet, me pregunto si vamos a tener un niño o una niña. Eso no es importante. Lo importante es que sea sano. Sus ojos serán como los tuyos. Y sus manos serán hermosas como las tuyas. Y va a ser tan alto como tú, cariño. Y su corazón será puro como el tuyo. Gracias.